Hola players, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hacer la misión desarmado y peligroso de Blackmose. Ok, ¿qué consiste? Infíltrate en solitario y sin armas. Ve a la extracción en el mismo despliegue sin recoger ningún arma. Bueno, esto es una misión extremadamente difícil. Yo aconsejo hacerlo en la isla Ashika. ¿Por qué? Porque aquí en este mapa es donde tenemos las extracciones muchísimo más cerca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desplegar al mapa y vamos a ir corriendo con todo a la primera extracción que tengamos más cercana. Aquí hay que ser muy sigilosos porque tienes que tener mucho cuidado con los bots que intentes que no te vean y si te ven empieza a correr como un demonio. A ver, en esta misión que vamos a ver, en este vídeo que vamos a ver, es todo lo que no debes hacer para completar esta misión. Bueno, le voy a dejar el vídeo a continuación. Dejen su like, suscríbanse y me dejan algún comentario. Nos estamos viendo. Chao. Bienvenidos a DMZ. Exploren, aseguren información y saquen para acceder a nuevas misiones. Hay muchos enemigos. Esperen resistencia. Por aquí. Punto de extracción marcado. Ultra 1, inteligencia, encontró una caja de armas en tu área. Su ubicación está marcada en tu mapa. Atención, hay un objetivo con blindaje pesado cuidándola. Ultra 1, parece que la amenaza de Miguel baja. Ultra 1, la extracción va en camino ahora mismo. Ultra 1, habla Dino 4. Vamos a la zona de aterrizaje para la extracción. Aquí Dino 4. Llegaremos a la zona de aterrizaje. Hay que asegurarla. Aquí Dino 4, llegaremos a la zona de aterrizaje. Hay que asegurarla. ULTRA 1, la actividad está aumentando cerca de tu ubicación, mantente alerta. Hay los cuatro, ULTRA 2 asegurados, saldremos de la zona. No, 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 espera, 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 espera. Tengo que desplegarme solo, es una misión, es una misión, es una misión. Maldito. Es una misión, brother, es una misión, es una misión, es una misión, es una misión, párame, brother, párame. Idiotas. Esto servirá como misión completada. Qué cagada. Condenado, la verdad.